Una guanueña me dijo Vamos a bailar putucú, putucú Una guanueña me dijo Vamos a bailar putucú, putucú Como buen peruano que soy yo Hacete bailar putucú, putucú Como buen peruano que soy yo Hacete bailar putucú, putucú Baila, 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 mi amor Goza, 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 mi amor Bacito por aquí, cintura por allá Un putucú nos hace de mara y no Baila, 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 mi amor Goza, 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 mi amor Bacito por aquí, cintura por allá Y el saludo cordial para Marcelina, Marte, Mamelita, Armandita Oye muchachita preciosa, de pura celosa te vas a morir Oye muchachita preciosa, de pura celosa te vas a morir Como buen peruana que tú eres, aprendí a bailar putucum putucum Como buen peruana que tú eres, aprendí a bailar putucum putucum Baila, 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 baila mi amor, rincosa, goza, 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 goza mi amor Pasito por aquí, cintura por allá, junto con los aces de marañón Baila, 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 baila mi amor, rincosa, goza, 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 goza mi amor Pasito por aquí, cintura por allá, junto con los aces de marañón Ya no hay cariño, ya no hay sonrisa, ahora pues chiquita que vas a ver Y ya no hay papá, y ya no hay mamá, qué hermosa vida vas a pasar Ya no hay cariño, ya no hay sorpresa, ahora pues vidita que vas a ver Y ya no hay papá, y ya no hay mamá, que hermosa vista vas a pasar A gozar, señor Juan de Uyú, maldito, por Juan, callo querido Otra vueltecita Así, pa' acá, pa' allá ¡Echa!